Dice la cola que dice Dice la cola que dice Vos sos el virgen Dice que me corneó con la UTI Ramírez Y no pasa nada La ya me contó que se fue con la Denise Entonces me corneó con una lesbiana Enseguida te digo Mi hermano, esto no me gana En realidad te dice Las rimas van alta bruma Y en la casa de Jazz Este que fue, soltó más plumas Se desplumó todo el tiempo Y solamente te digo Mi hermano, en realidad estoy complemento Porque en realidad no sé lo que dice Tiene rayón en la espalda No fue Jazz, me parece que fue el mix Te agarró los miedos Mi rimas de seguida te digo Que ahora deja resentido Bueno, vamos con la vuelta de esta batalla Saludos para ahí, cámara vieja Saludos para todo aquel Que piensa que quien con se la come Saludos Mamá no piensa lo mismo Solamente es sencilla la rima que te va matando ¿Viste? No puedes hacerlo Y cada vez mi rima conviene Enseguida Es un plumero Desde la calle Ya sabemos que sos un plumero No pasa nada Pluma por todos lados Me parece mi rima Es la doctrina Dice que se la chupabas al licho Ya sabemos hermano Te desplumaste más que una gallina Entonces Pero mi rima descuartiza Te desplumaste una gallina Yo soy el gallo que te pisa Y después pone huevo en la batalla Pero no te falta ¡Ey! ¡Vo! 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 Vos no pudiste ni coger Y yo esa noche la pasé más que tranquilo ¿Entendés? ¡Ey! Entonces ente vos Me parece que el placer este nunca lo encontró Porque la verdad no soy adivino No tuvo placer porque La mica le vino ¿Entendés? 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 ¿A qué fin dispara? ¡Ey! Me parece que mujer que hace de cara Pero la verdad puede rimar Entonces Sabés que este arrasó Me parece que este está mintiendo Está diciendo todas cosas Que en la casa ya nunca pasó ¡Vo! 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 No, crítico Un alón ¡1, 2, 3, 2, 1! ¿Qué? ¡Yo también mis detalles!